Cuando ellos nos atacan, nos insultan o nos tiran piedras, no queridos hermanos. La democracia se tiene que realizar de manera pacífica y tolerante y será en las urnas que el día 6 de junio hablarán. Lo que parece por esta actitud poco tolerante es que se han puesto nerviosos de ver este respaldo que ustedes me están dando. Pero, queridos amigos, yo les digo, no les tengo miedo. Acaban de tirar una piedra, muéstrenme. Esta es la mejor prueba de la violencia que los miembros de Perú Libre están haciendo con nosotros. Pero yo les digo, queridos hermanos, esta no es la manera de actuar. A mí no me van a detener por lanzarme una piedra. De ninguna manera, al contrario, tenemos que seguir con más fuerza.